Es que ricasco, torce de ti, muchas gracias por venir. Busturial de Aurdebei ha sido protagonista esta semana y nos ha dejado atónitos. Esta semana hemos sido testigos de otra semana horribilis para el PNV. Las declaraciones realizadas el lunes por el Endacari Urcullu en torno al proyecto Guggenheim han desatado un cruce de declaraciones entre dirigentes del Partido Nacionalista Vasco que no hacen otra cosa que constatar una nueva crisis en el Partido Nacionalista Vasco. ¿Quién sabe si esta crisis viene derivada de una designación del candidato al Endacari que ha derivado en algunas otras crisis internas? Lo que tenemos claro es que esta es una nueva muestra de modelo de gestión caduco que hace más que evidente la necesidad de regeneración política que tiene este país. Necesitamos nuevos modelos de gobernanza, otra manera de hacer las cosas. Las declaraciones realizadas el lunes por el Endacari, acompañado por la diputada general de Vizcaya, suponen, en nuestra opinión, una recogida de cable. Durante la semana han tratado de matizar esas declaraciones, pero el acuerdo tomado por el propio patronato Guggenheim Bilbao de detener el proyecto dos años y reflexionar sobre el mismo es ya una realidad. Asimismo, el Partido Nacionalista Vasco ayer mismo ha llevado al Parlamento Vasco un plan de impulso para la comarca de Busturialdía en el que no se hace mención alguna al proyecto Guggenheim. Por eso tenemos claro que es una recogida de cable. No lo podemos interpretar de otra manera, ya que hace escasos meses, para el PNV, en las elecciones municipales y forales, la idea de Guggenheim Urdaibay era el proyecto estrella para la rehabilitación de esta comarca. Hoy, alcaldes y concejales de Euskal Herria Bildu de Busturialdea comparecemos aquí para reclamar más rigor y seriedad al Partido Nacionalista Vasco y, a su vez, queremos dejar patente nuestra mano tendida para el diálogo y el acuerdo. Nuestra comarca reivindica y necesita una revitalización de manera urgente y no puede estar al albur de las crisis internas o de la gestión del Partido Nacionalista Vasco. Busturialdea necesita proyectos estratégicos que marquen el futuro económico y social de la comarca y esto hay que hacerlo dialogando y acordando con las instituciones, agentes y gentes de la comarca. Tenemos claro que el futuro de Busturialdea no puede decidirse en Nueva York. Busturialdea tiene sus propias características. Vivimos en una reserva de la biosfera y, por lo tanto, hay que tener en cuenta estas características y las necesidades que tenemos y sobre ellas hay que construir el futuro. Muchos diagnósticos hemos hecho y se han hecho durante los últimos años en esta comarca. Sabemos cuáles son las necesidades de esta comarca. Por lo tanto, los proyectos que hay que llevar a cabo tienen que estar siempre sostentados en esos diagnósticos que hemos realizado. Tienen que ser para responder a los intereses que tiene esta comarca, a las necesidades que tiene esta comarca y no a necesidades ajenos. Vivimos en una reserva de la biosfera y queremos seguir viviendo aquí y queremos seguir trabajando aquí. Muchas gracias. Es que recasco.